No ayuda en nada que el presidente Luis Abinader diga que él no tenía conocimiento de la presencia de soldados norteamericanos en la frontera entre República Dominicana y el vecino país. Eso fue en la semanal que, por cierto, voy a hablar del tema que él, de la encuesta Bukele y todo eso. Voy a explicar lo que hay detrás de él, pero era necesario hacerle esa pregunta entre comillas complaciente al presidente Luis Abinader para robustecer mi análisis. Por cierto, vi un dato interesantísimo ahí y es que en los dos años que tiene operando el sistema de despacho de 24 horas de mercancía en aduanas, se ha ahorrado los importadores 1.300 millones de pesos, poco más de ahí. Y de eso también hay que hablar. Ahora bien, al presidente le preguntan sobre la presencia de soldados norteamericanos y él dice que él no sabe de eso. Las fotos están ahí. Eso es delicado porque voy a dar una información. Usted ve que Guy Philippe llega al país en cuestión, el vecino país, y pone todo patas arriba. Pero hay una figura que siempre estaba brillando, que siempre estaba cogiendo cámaras, que hasta un documental le hicieron. ¿Quién es? Jimmy Cherisier, alias Barbecue. Que incluso han hecho acto de presencia otras bandas, mas Jimmy Cherisier como tal no. Está silente. ¿Qué es lo que pasa? Yo lo voy a decir. Están buscando a Barbecue. La lectura que le doy a eso es que quieren allanarle el camino a Guy Philippe, para que una vez derrocado Ariel Henry, no tenga resistencia. Entonces, parece ser que Barbecue se llevó la jugada y ha hecho acto de ausencia. Él no ha hecho acto de presencia, no. Él ha hecho acto de ausencia. Entonces, Barbecue se teme que esté escondido en República Dominicana. Esta vez, porque él no quiere que lo cojan de chivo expiatorio. Barbecue entiende que hay razones de peso para que él no esté en el vecino país a este segundo. Yo no digo que él esté aquí. Lo que pasa es que, como el vecino país está al otro lado y aquí entra gente de menor nivel que la de ese bandolero, a Barbecue, se le haría mucho más fácil entrar a República Dominicana. No sé a razón de qué. Entonces, esos soldados ahí, la lectura que yo le doy a eso, de cara a lo que está pasando con la figura de Barbecue, y al hecho de que hace días que se está diciendo por abajo que él está aquí en República Dominicana, es en esa línea. Porque hay un interés en someter a Barbecue. Hay un interés en limitarlo. Hay un interés en doblegarlo. Eso ya es palpable. Y eso yo lo conecto con la presencia de Guy Philippe. Es como que el hombre de nosotros ahora no eres tú. El hombre de nosotros ahora es Guy Philippe. Y como sabemos que tú no vas a entrar en esa, te vamos a someter. Vamos por ti. Pero Barbecue se habrá adelantado. ¿No? Y se teme que esté en República Dominicana. Su presencia aquí podría ser una señal de peligro, pero yo digo que no. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Barbecue está aquí, si se quiere, en calidad de refugiado político. Sí, no se ría. Refugiado político. Claro, no necesariamente con la anuencia del gobierno, sino simplemente que unos cuantos militares corruptos quieren ganarse ese dinero. Entonces, Barbecue está en República Dominicana. A él no le interesa que se sepa eso. Y en aras de que no se sepa eso, Barbecue se estará tranquilo. Barbecue estará tan quieto como se pueda. Porque no le conviene llamar la atención. No le conviene que se certificue, se compruebe que está en República Dominicana. Y eso es, a su vez, una garantía para saber que las cosas que él hace de aquel lado no las va a hacer de éste. ¿Y cuáles son esas cosas? Bueno, las bandas ganan mucho dinero cobrando peaje por una ruta comercial. Las bandas ganan dinero secuestrando. Las bandas ganan dinero haciéndole el trabajo sucio a un empresario. Oigan cómo es que se compite en ese país. Competencia de empresarios en base a mejores ofertas, mejores precios. No, eso se despacha a través de la violencia. Se le hace la vida imposible al adversario. Y éste en venganza le paga con la misma moneda. Creando un clima de inseguridad que hace imposible, que hace inviable el comercio en esa isla. Perdón, en esa parte de la isla. En esa nación que está justo al otro lado. Entonces, Barbecue se teme que esté en República Dominicana. Yo digo que, ya son cosas mías, que esos soldados ahí no estaban en esa visita de rutina. Yo digo que esos soldados estaban examinando cómo pudo exactamente haber entrado Barbecue a República Dominicana. Pero repito, eso es una presunción mía. Lo que sí tenemos, por cierto, es el temor, la sospecha de que Barbecue haya cruzado de este lado. Lo que sí también podemos ver es que hay una línea narrativa favorable a la figura de Guy Filippe. Y que el que está brillando ahora es él. Y que a Barbecue lo quieren mandar al anonimato. Barbecue está aquí protegiendo su piel. Porque en ese país de donde él viene, el país que está justo al otro lado, ahí, señores, no se juega nada fácil. Ahí las diferencias se despachan, se resuelven a través de la violencia. Sea dicha la verdad. Usted podrá decir lo que sea de República Dominicana. Somos corruptos. Tenemos problemas cívicos, etc. Bueno, pero en República Dominicana hay una cultura del diálogo. Por más videos que usted vea de gente entrándose a trompadas en las calles, que con colín, como le dicen en los campos, no. República Dominicana tiene una cultura del diálogo. República Dominicana tiene comercio. República Dominicana tiene instituciones que operan. Todo eso es necesario, señores, para mantener un clima de seguridad en el cual la violencia es la última de las opciones. No pasa lo mismo en el país vecino, en donde la violencia y en su forma más cruda es de lo que se llama. Porque cuando usted me habla a mí de un machete para desunir el cuello de su respectivo cuerpo por un asunto de una superstición o una creencia animista, eso es violencia en su grado más salvaje, ¿no? Cuando usted me habla a mí de quemar cuerpos, eso es violencia en su grado más atroz. Y esos son los mecanismos que se usan de aquel lado para dirimir y neutralizar, señores, las diferencias entre las partes. En República Dominicana, ni siquiera en la época en donde no teníamos, entre comillas, civilización, se recurría tan fácil a esos métodos. Para nada. Señores, ya en la parte final de este comentario, busquéle Luis Abinader y se la pregunta en la semanal del presidente porque hay un trasfondo detrás que tiene que ver con cómo operan esas encuestas que aúpan a una figura, señores, en este caso la de Luis Abinader, y lo colocan justo detrás de un presidente que acaba de ganar con un 85% de los votos en unas elecciones que nadie puede decir en ninguna parte del mundo que fueron amañadas. Daría la impresión de que yo no soy pro Bukele. Bueno, yo digo básicamente que si examinamos en el fondo, no la forma, lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, hay muchos puntos positivos. Repito, hay muchos puntos positivos. Pero lo que me parece interesante es que Bukele logró compactar una población en torno a un problema, la inseguridad ciudadana. Bukele no dividió su país entre gente de izquierda y gente de derecha. Bukele nucleó la mayor parte de la población en torno a un problema, que era básicamente la inseguridad. Ese fue el primer paso. Y a su vez nos puede servir como guía en América Latina. Porque créanme, es inútil la fragmentación social. Al final del día, la fragmentación social no es buena. La fragmentación social lo que hace es imponer un bando sobre el otro. En este caso, un presidente de izquierda, por ejemplo, gana las elecciones. Todo aquel que sea de izquierda se siente empoderado. Si gana alguien de derecha, bueno, pues, se siente este entonces empoderado de cara a esa masa de izquierda. Entonces, en El Salvador no está pasando eso. En El Salvador la gente está interesada en que la economía corra. La gente está interesada en que haya paz. Y eso lo quiere tanto el de izquierda como el de derecha. Eso es parte, ¿no?, de lo que puede resumir el éxito avasallante de Nayib Bukele en El Salvador. Señores, gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbete, activa la campanita, dale like, comenta, pero, sobre todo, comparte estos contenidos en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361